No llores por el, ya esta muerto Joder puta Que nivel es el Karno por cierto Viene 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 vamos a buggearlo Hola triste Como lo llevas Por aqui no sube Es que me gustaría ver su nivel Porque como te digo Como sea bueno me lo quedo Ah, me caigo Se esta peleando Se esta peleando contra tices Donde esta? Que? Nos ha costado tío un volador Y no era malo el nivel Iba a ser nivel 71 Por ahi Lo ha sobrevivido puto amo el chaval Nivel 36 Corre, corre, corre A mi este hijo puta no me derrota Si me va a derrotar Corre, eres negro Puedes con el Tu corres mas Por ser negro Estas entrenado desde la linea No sigue verdad? Si ahora esta con el Nivel 36 Es malo la verdad Pero sigue siendo Karno No 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 Que me mata Ay sube tío Digo no, no subirá No, no puede subir Mira 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 Hostia A ver que a quien las dos inscripso yo Hijo puta Me muerto con mi nardo Digo la lanza en la mano Ese carro Ese carro Eres un monstruo Reaparecer ubicación aleatoria Aleatoria En saco de dormir Ah, cierto Yo voy a morirme Reaparecer en saco de dormir Oh Nanda karewa He sobrevivido He sobrevivido Ahora tienes que ir hasta donde estaba Tus cosas Tengo cuidado que detrás de la piedra esta el Pues igual me tienes que acompañar eh Podrías esperar un segundo Un segundo te lo pido por favor Me tiro piedras Oye tengo que respirar Me cago en la puta Osea ¿Sabes que me persigue ahora? Lo estoy llevando de los Triceratops Eso si, eso si, está bien, está bien Y donde he muerto que no me acuerdo Tienes calor, a ver voy en bolas ¿Cómo puedo tener calor? Y yo llevando todo el traje ¿Cómo no puedo tener calor? ¿Donde estas? Y soy negro tio No puedo tener calor El Nuga esta aqui Acércate, acércate Y... Por aqui has muerto Tienes que buscar una bolsa Tienes que buscar una bolsa Se que por aqui, ha sido aqui arriba tio Allí vamos a buscarlo anda Osea aqui La cosa es que tiene un tiempo Se que como... Osea que puedo perder todo Si Me encanta Necesitamos Aquí, lo he encontrado Lo hay example Segue al inventario Transferir todo Si News No lo puedes cazar la verdad Desde así, así desde abajo, desde arriba hasta abajo lo pudo Y nos seguiría, ¿por qué? Porque estamos dentro del rango Tú dale Eh Oh, Magnangemon Ha conseguido a Magnangemon, tío Gilipollas Si es que el niño es gilipollas No, ahora en serio, ¿cómo...? Pero si le he dado a... No, le has dado al mío La hitbox de este puto juego está mal hecha, a mí no me jodas ¿Me estás siguiendo? No lo sé, estoy quitándole las bolas Entonces sí, me estará siguiendo ¿Sabes dónde lo voy a llevar? Donde el Diplodocus... O sea, Diplodocus no... Sí, el Diplodocus y todos estos Alá, que se pegue ahí con los subnormales esos ¿A quién se le ocurre tirar eso, tío? A mí Eh, hay que hacer masacos de dormir, así que te lo encargo O una cama, que la cama no tiene cooldown O sea, no puede... Ahora, espérate un segundo Anda Te la estás liando tú ¿Qué? Te has retrasado A mí no me cojas Te reviento Te juro que te mato Te juro que te tiro al agua Yo te comas las pirañas Vale, ahí está tu bolsa ¿Dónde está? Ahí abajo Vale Delante Pero no te puedo dejar Que no me... ¡Que no me pegues, coño! ¡Que me dejes! Sí, te dejo Déjame Toma, ala, coge Ahí va Ven a pegarte con el Plesiosaurio Bájate El Brontosaurio Brontosaurio me la pena Vale No, pasa de él Dice Demasiado grande Estás tan preparado, eh Para cogerme Pero... No, no te voy a coger No Ya está ¡Eh, puto! ¡Cójate! Hay un envenenador de estos ¡Cójate! ¡Puto! 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 Ya te tengo Yo, puta Te llevo, ¿no? Sí, sí, sí Nos estás siguiendo No tiras voladoras Cuando vas montado detrás ¿Qué haces la vista antes, retrasado? Eh... Creo que es de sentido común Será hijo de la gran... Que me... Que me puedes llegar a matar Ha sido... Ha sido lo mejor que ha pasado en el vídeo, tío Qué cojones Es que... Es que... Es que... Por batista Un silver voló sobre mí Y me destrozó con su patada láser ¿Has reaparecido aquí? No, si no hay sacos de dormir No, porque no... No hay sacos de dormir Vale, mire Vaya... Vaya... Vaya pollazo de ver, tío Ahora tiene más rabo que yo Te he demostrado quién es la que manda Vale, voy a poner... Voy a poner una cama en... Voy a poner una cama en tu... Vale, salió No sé, ya ha reaparecido Me la pela Me ha encantado Me ha encantado Ha hecho... ¡Patada de furia! ¡Machista apresor! Y me ha pegado una patada Ha sido como de Falcon Punch Falcon Punch Falcon Punch ¡Punch! Un Neko Punchy No, Neko Punchy, tío De toda la vida Ha sido Women Punchy Creo que se han cargado el Carnotauro, ¿no? No sé, ni me importa, la verdad Ha sido aparecido... ¿Estás cerca de casa? Si quieres morir... Mátate Y vuelve Acostúmbrate... Acostúmbrate a la muerte Ah, no, espérate Voy a coger a tu volador ¿Vale? Eh... El Carnotauro sigue tocando los huevos Y se está peleando con un... Ah, no Es que son espinosaurios ¿Qué? Se está pegando con uno de los grandes ¿Dónde? ¿En el pantano? Creo que sí Yo, por favor El otro le está mordiendo y... Y el... ¿Cómo se llama? El... El grande le está diciendo A ver, por favor ¿Dónde te he matado? A ver, ahí Es que voy a pasar todas tus cosas a... Tu volador A tu volador A ver Lanza tu hueso Tus skins La bota La carne La Opetación Deja No, nos va a faltar Semilla de Steam Berri Dame ofertas Vale, eh... A ver... Madera, Asbury Las Berris La carne podrida ¡Coño! Qué susto me acabe ¿Por qué ha pasado? ¿Te acuerdas dónde estaba ¿Dónde estaba el espinosaurio? Vale, pues estoy en esa orilla No te preocupes por el espinosaurio Está peleándose contra un volador O sea, volador no Me ha entendido Uno grande Vale, pues ya tengo a tu volador con... Con tus cosas dentro, ¿eh? ¡Joder! A tu volador Hay que ponerle peso Chico ¿Puedes venir a recogerme? Que estoy en la otra puta orilla Y hay megapireñas por el puto medio Podrías esperar un momento Que estoy llevando tus cosas con tu volador Ahora cojo al mío No sé cómo te podías mover con tanta mierda, tío Está aumentándome el peso A ver, tú sí Pero digo, joder, esto de... Tu Dino, es que no puede con nada Tiene... Tiene muy poco peso, la verdad A ver, dame la montura La montura Dios mía Vale, si no, ¿qué cojones? ¿Tienes la cama puesta? O saco de dormir? Eh, camas Espérate ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la orilla? Aquí Que no me puedo acercar al agua Vete a la orilla Ven aquí, anda Da igual Si estoy llegando Mega piraña Que te voy a... ¡Pum! Ven, ven ¡Ja, ja, ja! Y te cojo el vuelo, ¿sabes? Todas las cosas que... De tu inventario la tiene Sam Que la tiene tu volador Samanta En serio, tío Vaya... Vaya, vaya, vaya... No sabía cuánta vida tenías Pero te he metido una hostia Y te he matado Ha sido lo mejor del vídeo Un pescadito Tomas un pescadito Un pescadito frito Tengo un hueso roto Ah, me duele No, no, no Cancela, cancela Cancela Que no quiero Me he creado dos... Reusables pear, creo Ah, no, espérate Que eso no te lo he dado Que las lanzas reutilizables Eso no te lo he podido dar A ver, esto es tuyo Esto también es Toma Me has matado No, así Joder, vaya hostia me has dado, tío Que me estás rompiendo la puta armadura Joder, por asesinarme Tengo tres de reusable pear, tío Guardalas Mira mi personaje Necesito piel Tienes... Ocho más seis Catorce Tienes catorce de piel Toma Has cagado Nunca puede decirle eso a una dama Joder que no Tengo algo que enseñar Pobre Nuga, tío Pobre Nuga Si es que Lo que no le pasa al pobre Eso te pasa por machista Soy negro Tengo que ser machista Joder, machista Racista Lo tengo todo, macho Lo tengo todo, papi Tú eres un machista Tú eres de todo Pero soy más barba que persona Y eso no me lo podrás cambiar Eso no me lo podrán quitar Oh, ya puedo investigar La montura de la araña Qué bien Voy a por una araña No te sé que es mentira Que no me apetece Oye, las flechas Me parece que atrás Has quedado el cabrón No Ah, perdón Flechas normales Tal vez Hijo de puta Toma Las costas 34 tuyas Hold to Hold to Remove Bola Me encanta ser español Yo speak very good Spanish Very good Spankless Eh... Carne cocinada Price, por la foto Madre mía Es que, es que, es que, es que, que, que puta pena doy, tío En menos, en menos de 10 minutos he muerto como 3 veces Bueno, lo que no has muerto en, eh, 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 antes has muerto ahora Eso sí, verdad A ver, eh, tenía Tú, mi carne podrida Que tenía un montón Eh, lo tengo en mi mortero Tío, me ha dado un Tío, se me está petando A mí también un poco Lol, me ha dado Me ha dado un lag aquí en un momento Pues lo siento, pero aparte de tus narcóticos son míos Eh, esos narcóticos han sido creados por mí Ya, con el 50% de mi carne podrida Joder De tu carne, pero si tú eres negro Por eso es podrida Joder, hijo de puta, tío, eso es muy racista Nada, vamos a matar a este Triceratops, que está solo Eh, ahí Está al 52, casi que no, ¿no? No, la verdad es que, no Nivel 34 estoy Tío, joder, un nivelito más y puedes hacerte la montura del volador Mira, ya sé a quién voy a matar Puta, ven aquí ¿Volador? ¿Tenemos los dos voladores? Es verdad, la montura del volador se me había olvidado ¿Qué más? ¿En serio? No, Viraptor Era un trodón Y me ha matado Por intentar matarle con el concepto ¿Cómo es que es como un trodón, tío? ¿Eh? El trodón es lo peor, tío Es como un puto raptor Bueno, es Como un raptor No, no estoy muerto, estoy como Estás inconsciente Inconsciente A ver, a ver qué semillas tienes Vale, Lasting Verdera Lo siento mucho Esta 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 Berry Que es la blanca Te deshidrata Pero te ayuda a levantarte mucho antes Ah, y a cagar Y a cagar A cagar mucho Z, Z, Z Z, necesito cagar Tú, tú, tú Corre, corre Jala Robao ¿Qué robas? ¿Eh, marico? Tú te robas Tú te robas Cuando le metes lanzas en el cuello, ¿sabes? A ver, ¿qué te has robado? Te has robado la carne, tú, loco Dios, no me peles Puta Te había robado la carne, el muroso Te voy a decir una cosa, pero no lo voy a hacer contigo Au Porque pesas mucho Es muy caro Oh, puta ¿Qué nivel eres tú, papu? 12 Ya, que me gusta Necesito ver qué niveles hay Voy a cambiar Viaja rápido pero tiras objetos Y dejas tu inventario en el lugar Y teniendo en cuenta que solo tenemos estos dos pun... Eh... Una cama en mi balsa y otra en la tuya Es muy tonto Pues un poco Hola, mini Hulk ¿Qué tienes en contra de los nougats, tú? Porque son nougats Son nougats Son nougats Y tengo hambre Dodo Murasi Murasi ¿Por qué estás...? No sé Volando Volando ahí Tengo curiosidad Si los suscriptores vieran mi visión de ti Tendría miedo Tengo curiosidad ¿Qué habrá pasado con el Carnotauro? Me parece que se lo han cargado, eh Con un par de huevos ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¡La madre que te parió! ¡Aaah! ¡Estás todo gordo! ¡Estás todo gordo! ¡Cabros! Si te es gordo, díte La verdad, estás todo gordo ¡Compa! ¡He cagado ahí! ¡He dejado mi premio! ¡Joder, pues! ¡Apati! ¡Joder! Estoy volador con ca... Si que estoy mal de lo de agua, eh Lo siento, tío Pero era para levantarte mucho antes Ya, ya, no, tranquilo No pasó nada Pues baja echando hostias Vale, pues la semilla y todo eso lo voy a dejar Tengo la montura para tu volador ahora, creo que es Semilla Majore, fibra Mira tu volador, anda Espera un momento, coño Tengo no sé cuántas gafas del Dinoskid Eso es guardalás Porque vas a ver, se puede poner al Rex Rex con gafas, creo Pero era el inventario Pues al inventario vamos a acceder para poner estas Esta carnecita y este pescadito Un pescadito Pescadito frito Pescadito frito El astinto berry Amar berry Bueno, es que ¿Cuánto le falta? Eliminar la montura de Diablo Espinoso de Ark ¿Qué? ¿Cómo? Eliminar Ah, es la skin, pero es del mapa del desierto ¿Nani? Sí, se guardan las skins del mapa del desierto Pues es que no sé, tampoco debo de pesar tanto O sea, quiero decir que tampoco tengo tantas cosas Tío, se te ve la lengua Y la parte de la mandíbula de arriba Si lo vieran, tío, les daría un poco de miedo y asco Qué divertido, ¿no? Sí, como se te ha bugueado Te veo bugueada la armadura Veo a través de ella Silverchan, toma A ver si puedes llevarme ahora Me cojo carne Voy para allá Tienes a tu volador ya con motura Sí Recuerda no darle a la E mientras estás volando, por favor Con el click derecho puedes coger a las personas ¡Bue! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Oh puta! Soy un artista Que... que uso la cola Te voy a acercar Cuando... estás cerca de él, ¿vale? Acerca... vale, no Se va a posar Con click derecho coges Y con click derecho otra vez Pues le dejas Ahora ve... vamos a ver que me va a coger a mí, ¿sabes? ¡Ataca! 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 Vamos a ver si está el carno, anda El mío es rojito Y tiene... tiene gafas de... Eliminado un pescado crudo, ¿por qué? Ah, vale, vale Ah, sí El tercerato está medio muerto, tú, el de ahí abajo Lo peor es la energía, tío El mío casi no tiene energía No puede volar mucho Pero la energía ya no puede volar mucho Correcto Paso